Hola chicos, hoy estaremos hablando de Transmedic Group, sede central de Transmedic Massachusetts, código de Transmedic TMDX, precio de inversión de TMDX es ahora de 43.17 dólares, aquí está el gráfico de precio histórico de Transmedic de 3 años, si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte, asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.